Total Eclipse Total del Amor Total Eclipse of the Heart Bájeme la luz, aquí está este eclipse De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr Y de vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos Y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos Pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que el penumbra es un rayo de luz Que el penumbra nos envuelva a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Que el amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer Y no logro escapar De un juego sobre pólvora que pueda estallar Y así me tengo que amar Y así me tengo que amar Era sin una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira a mis ojos Mira a mis ojos Mira a mis ojos Gracias